Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Dentro de 15 días estaremos celebrando Semana Santa, Semana de Solemnidades dedicada a pensar en Cristo Jesús, que nos amó hasta el extremo de entregar la vida, derramando su sangre para salvarnos. Una semana para que pensemos en Jesús, aclamado como Mesías cuando llegó a la capital de la patria, pero luego condenado a morir crucificado. Una semana en la que nuestro Maestro y Señor nos dejó su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Una semana en la que Jesús fue golpeado, azotado, herido, clavado de pies y manos y sepultado, pero que culminó como victorioso vencedor del pecado y de la muerte. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.